Soy abogado de la ciudad de Estelí. Estamos en un encuentro aquí con unas personas que me invitaron a que les diera una explicación legal sobre un problema que tienen con una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces estamos escuchando a las personas, dándole algunas recomendaciones para ver qué es lo que puede hacer, porque tengo entendido de que depositaron cantidad de dinero, hay con unas 200 personas aproximadamente, o más quién sabe, y la gerencia de la cooperativa les está negando hacer uso de retiro de la plata, por lo tanto vamos a ver qué mecanismos legales se pueden hacer. Y simplemente se les está orientando para que ellos tomen la decisión que van a tomar y en el transcurso del tiempo a ver si cabe algún aspecto legal o recurrir ante las autoridades policiales o ante los jueces. De acuerdo al grupo que usted está apoyando en este momento, ¿de cuánto se trata la suma de lo que se supone que han ahorrado esta gente? Bueno, nos hemos reunido con 42 personas y revisando los depósitos que han realizado sin meter los intereses. El deslizamiento monetario estamos hablando como de 1.200.000 cordobas, que no se les ha dado ninguna implicación por parte de la gerencia del motivo por el cual no pueden retirar los fondos. Los invitaron a una asamblea de socios y les dieron un informe ahí que no les llenó las expectativas. Por lo tanto, estamos revisando y ver qué se hace en el transcurso de los días y la decisión va a ser de ellos y a nosotros como abogados, porque habemos tres abogados involucrados en esta situación, solo nos corresponde dar los aspectos legales y darles el acompañamiento a ellos si fuera necesario recurrir a la policía. ¿Es posible que en Yalagüina esté pasando lo mismo? El domingo, personalmente escuché al gerente de la Casa Matriz, en la que expresa que no hay fondos disponibles para darle respuesta a las personas, alegando de que los créditos que se fueron otorgados por parte de la cooperativa a algunos productores, estos no han honrado sus deudas, por lo tanto no disponen del capital, pero no dio una explicación clara el por qué no han podido recuperar estos créditos, tomando en cuenta de que existen garantías que soportan los créditos y desconocemos cuáles han sido las causas por las que no han ejecutado la recuperación de estos créditos. Y en el transcurso de que se vayan averiguando las cosas, me imagino que se va a averiguar claramente qué fue lo que sucedió. Parece que hay conocimiento, sí, de los montos que se han dado a estos productores, sumas bastante altas. Sí, la gerencia mencionó una lista al menos de 20 productores aquí en Condega, pero yo por respeto no puedo decir quiénes son las personas, sino que me imagino que ya los han visitado y tendrán los motivos, las implicaciones por los cuales no han honrado estas deudas, y es una responsabilidad en todo caso de la gerencia ejecutar o ver qué arreglos de pago hace con estos créditos que no han recuperado y así buscar darle una respuesta a los que tienen las cuentas de ahorro. ¿Y hay una primer denuncia en la policía sobre esto? Bueno, supuestamente hay ya una denuncia de un grupo de 20 personas ante la Policía Nacional del municipio de Condega, y lo que pretende este otro grupo de personas es hacer una ampliación de la denuncia sobre el mismo sentido, y pienso que cuando termine esta reunión se va a saber cuál fue la decisión que tomaron. ¿Su nombre me dice? Licenciado William Rocha. Gracias. 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 Gracias.